Paz y bien a todos, continuamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, pedimos al Espíritu Santo que se derrame cada uno de nosotros, para seguir este camino que es largo y aprender juntos, que nos llene de sabiduría, de entendimiento. También pedimos a Mamita María que nos cubra con su manto y siempre vaya con nosotros. Amén. Párrafo 3. Jesucristo fue sepultado, numeral 624. Por la gracia de Dios, gustó la muerte para bien de todos, Hebreos 2.9. En su designio de salvación, Dios dispuso que su Hijo no solamente muriese por nuestros pecados, 1 Corintios 15.3, sino también que gustase la muerte. Es decir, que conociera el estado de muerte, el estado de separación entre su alma y su cuerpo durante el tiempo comprendido entre el momento en que Él expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Este estado de Cristo muerto es el misterio del sepulcro y del descenso a los infiernos. Es el misterio del sábado santo en el que Cristo depositado en la tumba manifiesta el gran reposo sabático de Dios después de realizar la salvación de los hombres que establece en la paz del universo entero. El cuerpo de Cristo en el sepulcro, numeral 625. La presencia de Cristo en el sepulcro constituye el vínculo real entre el estado pasible de Cristo antes de la Pascua y su actual estado glorioso de resucitado. Es la misma persona de Él que vive, que puede decir, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1.18. Dios, el Hijo, no impidió a la muerte separar el alma del cuerpo según el orden necesario de la naturaleza, pero los reunió de nuevo uno con otro por medio de la resurrección a fin de ser el mismo en persona el punto de encuentro de la muerte y de la vida, deteniendo en él la descomposición de la naturaleza que produce la muerte y resultado el mismo, el principio de reunión de las partes separadas. Número 626. Ya que el príncipe de la vida que fue llevado a la muerte es al mismo tiempo el viviente que ha resucitado, era necesario que la persona divina del Hijo de Dios haya continuado sumiendo su alma y su cuerpo separados entre sí por la muerte, por el hecho de que en la muerte de Cristo el alma haya sido separada de la carne, la persona única no se encontró dividida en dos personas, porque el cuerpo y el alma de Cristo existieron por la misma razón desde el principio en la persona del verbo y en la muerte, aunque separados el uno de la otra, permanecieron cada cual con la misma y única persona del verbo. No dejarás que tu santo vea la corrupción. Número 627. La muerte de Cristo fue una verdadera muerte en cuanto que puso fin a su existencia humana terrena, pero a causa de la unión que las personas del Hijo conservó con su cuerpo. Este no fue un despojo mortal como los demás, porque no era posible que la muerte lo dominase. Hechos 2.24. Y por eso la virtud divina preservó de la corrupción al cuerpo de Cristo. De Cristo se puede decir a la vez, fue arrancado de la tierra de los vivos. Isaías 53.8. Y mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Hechos 2.26.27. La resurrección de Jesús al tercer día. Primera de Corintios 15.4. Lucas 24.46. Era el signo de ello también porque se suponía que la corrupción se manifestaba a partir del cuarto día. Sepultados con Cristo. Número 628. El bautismo, cuyo signo original y pleno es la inmersión, significa eficazmente la bajada del cristiano al sepulcro, muriendo al pecado con Cristo para una nueva vida. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Romanos 6.4. Resumen. Número 629. Jesús gustó la muerte para bien de todos. Es verdaderamente el Hijo de Dios hecho hombre que murió y fue sepultado. Número 630. Durante el tiempo que Cristo permaneció en el sepulcro, su persona divina continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados sin embargo entre sí por causa de la muerte. Por eso el cuerpo muerto de Cristo no conoció la corrupción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!